Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la cena de los dirigentes sociales. Soy el profesor Salomón y vengo hoy día en calidad de docente. Quizás me conocieron años atrás porque trabajé también en televisión, alrededor de 15, 16 años. Estuve incluso hasta en el Festival de Viña, donde me fue fantástico también. Bueno, eso básicamente es la haber participado en este día el dirigente en Vicuña, primera vez en nuestra comuna, cuéntanos de eso. Sí, primera vez, fantástico. Tenía un poco de miedo, debo de reconocerlo, porque no es fácil hacer una charla dentro de un contexto también de cena, pero quedé gratamente sorprendido con la atención de la gente, los aplausos y su cariño. La verdad, me voy con el corazón llenito y muy contento por la recepción que tuve acá. ¿Usted me decía dentro de la charla, entre comillas, este nuevo rubro que usted está experimentando? Sí, yo creo que el humor estaba en deuda yo hace año atrás con el humor, había sido quizás muy crítico y creo que es interesante pararse desde la otra vereda y tratar de aportar valor ocupando el humor y hacer cosas que le hagan sentido a la gente. Buenas noches emocionantes, donde podemos destacar a nuestros dirigentes, el trabajo que ellos realizan día a día, el compromiso con su territorio, con sus localidades y en el trabajando más comunado con el municipio también. ¿La oportunidad de destacar también a dirigentes, a los mismos funcionarios que nos han gastado con este día a día? Sí, tenemos que reconocer el trabajo que ellos logran, que ellos realizan y nos involucran a nosotros directamente. Cristian López ha sido una persona muy importante para nosotros como dirigentes. Yo en el segundo año que participo espero espectacular compartir con los padres, es muy bonita esta ocasión. Primera gestión, con doble reconocimiento. Por supuesto, sí, se agradece y se siente orgulloso, uno trata de asistir, de participar, de ayudar en todo lo posible y por eso yo creo que los reconocimientos no han dejado de hacer cosas. Cuando yo veo a los dirigentes haciéndole cariño a mi gente, a mis funcionarios, a mis colaboradores, cuando veo en masa cómo hemos llenado este recinto de pura buena vibra, de gente trabajadora, gente luchadora, gente que lo da todo, que durante 365 años está con sus juntas de vecinos, con sus organizaciones y que un día las distinguimos, un día las premiamos solamente. La verdad es que lo he querido hacer con todo el sentimiento, no me he querido guardar nada. No conté la gestión del año, ni de los seis años. Hablé solamente de lo que hemos hecho en los últimos días, la emoción que siento en ser alcalde de Vicuña, las ganas que tengo, efectivamente, de seguir cambiando la historia de esta comuna, entendiendo de que este va a ser un gran año para Vicuña, que si en verdad tenemos el fantasma, la cesantía y de los problemas que se generan por esto, nosotros desde el principio vamos a luchar, como siempre lo hemos hecho con las manos limpias, entendiendo que el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos, que el esfuerzo que hagamos va a significar una mejor calidad de vida para ellos.